El desarrollo económico, inmobiliario y turístico de Mazatlán han sido algunos de los factores más importantes para hacer que el turismo extranjero y nacional voltee a ver el puerto como uno de los destinos favoritos. No obstante, el tema de la seguridad es el más importante en cada ciudad turística y Mazatlán cumple con ese requisito y lo ha hecho tan bien que ya se está hablando de contar con un consulado estadounidense en la Perla del Pacífico. Miguel Hernández Fonseca, presidente de FECANACO, hizo mención de una alerta de seguridad empleada por el gobierno estadounidense que ha señalado a varios estados y ciudades de la República como peligrosas. Sin embargo, Mazatlán no figura como ciudad con índices de inseguridad preocupantes. Se está buscando que haya un consulado norteamericano aquí en Mazatlán y eso es parte mismo de la confianza que hay en la seguridad de los norteamericanos hacia nosotros. Mazatlán estamos en un tema de bandera blanca, totalmente seguros en ese sentido. De realizarse el proyecto, la población local podrá recibir atención para la agilización de trámites, además de que estará brindando mayor seguridad a los turistas estadounidenses que vacacionen en el puerto. Hay un turismo que jala, un consulado. Tener aquí un consulado en Mazatlán genera, primero, seguridad. Es un tema que está totalmente comprobado que Mazatlán está seguro en ese sentido y por otro lado genera flujo de turismo alrededor de la actividad diplomática. De acuerdo con las pláticas que hubo entre Ken Salazar, el embarrador de Estados Unidos y México, y el gobernador de Sinaloa, el gobierno Chamoya, es palpable la posibilidad de que este año de 2023 se tenga ya el consulado en Mazatlán.